En el piso con nosotros los invitados del día de hoy, gente de la Comisión de Economía Social y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular de aquí de La Rioja, van a charlar con nosotros en un ratito, pero antes, vemos este informe. El último informe del INDEC dice que la desocupación alcanzó los dos dígitos, lo que significa que en Argentina hay casi dos millones de desocupados. El noroeste argentino es la tercera región con más desocupación. La subocupación llegó al 11,8%. Son 2.200.000 personas las ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestas a trabajar más tiempo. En un contexto de inflación, la economía social y popular toma fuerza y convoca a familias enteras a generar su propio sustento en las calles y en el barrio. Desde el 35% de trabajadores que se tuvieron que inventar un trabajo para vivir porque ya no es que la producción lo dejó en el lugar del trabajo de servicios, sino que directamente no podemos hacer ningún trabajo. Mujeres y hombres cartoneros, agricultores, artesanos, vendedores ambulantes, feriantes, trabajadores de programas sociales, cooperativistas, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas, luchan por subsistir a la exclusión y alzan las banderas de la dignidad. En el programa de hoy hablamos de economía popular, el despertar de un paradigma de organización solidaria. Bueno, ya están conmigo Leila Guaidat y Rita Blanco de la Comisión de Economía Solidaria de aquí de la UNLAR y Arnold Díaz de la CETEP La Rioja. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, ahí veíamos ese informe, se parece mucho al 2001 hablábamos con la producción cuando lo trabajábamos. ¿Qué me pueden decir de eso? Bueno, justamente desde nuestra Comisión de Extensión Universitaria estamos trabajando en lo que es territorial. Estamos muy abocados a ver que esta crisis que el sector muestra como muy vulnerable y caótica frente a las políticas de este gobierno que ha asumido a la gente, al pueblo en una pobreza tremenda, la extensión universitaria, ha salido a conformar, digamos, trabajos territoriales. Muy bien. Aclaremosle a la gente que dentro de la Secretaría de Extensión de la UNLAR existe una Comisión de Economía Social Solidaria y Territorial, se llama, ¿no? Exactamente. Y que pone el foco en todas estas cuestiones. Desde el año 2018, nuestro rector Fabián Calderón ha generado, ha creado, ha tomado nota de lo que está pasando en esta, digamos, en esta sociedad, nueva sociedad conformada ya por una economía nueva, como se dice, orientada a tomar más de apropiación de lo territorial. Ha creado esta Comisión de Extensión y que tiene, digamos, conformación con muchos referentes. Está, por ejemplo, con nosotros ahora FEMULAR, que es la, Rita, es la presidenta de la Federación Mutuales de la Rioja, pero también la conforma FECOLAR, que es la Federación de Cooperativas Riojana. También está con nosotros FERCOA, que es otra federación de cooperativas. También tenemos referentes de la economía popular formando parte también de nuestra comisión. La idea es, justamente, extender la cuestión de la capacitación, que es formación, que es extensión y aprendizaje en la sociedad, con esta política que nuestro rector ha iniciado, que es aperturista, ¿no? Y que también tiene que ver con la creación de lo que es la Universidad Popular. Justamente en estos momentos nosotros, a pedido de la demanda de los sectores... Y que la Universidad Popular consiste en... Atender las demandas de formación y capacitación en oficios que surgen justamente de estos sectores vulnerables. Todo lo que hablamos es de formación gratuita, abierta a todo tipo de personas que lo requieran. Tal es así que ahora estamos trabajando sobre una diplomatura también de economía social y solidaria. Así que, bueno, eso quería comentar de que desde que el rector se hizo cargo de esta realidad económica tan... Difícil. Difícil. Hemos tenido grandes avances. Hace poco, el 5 de junio, hemos presentado un foro, el segundo foro de economía social en la UNLAR, con un éxito singular porque hemos podido tener presente en nuestro espacio a todos los sectores que mencioné. Y hemos agregado también a la participación de funcionarios públicos para atender esta problemática en la agenda. Y que es crucial. Hablando de todos los sectores, Arnold Díaz, vos estás en la central de trabajadores de la economía popular filial La Rioja. Una central que se plantea convertirse en una suerte de sindicato de los trabajadores que están excluidos del sistema. Trabajadores desocupados. Contanos esta experiencia, por favor. Exactamente, bueno, te escuchaba hablar del 2001, ¿no? Y esto comienza antes, en los años 90, con un estallido social tremendo donde hay despidos. Y lo que hace ese despedido, ese excluido, inventa su trabajo, busca herramientas y sale al mercado laboral, un mercado laboral totalmente discriminatorio. Entonces, lo que hace es tratar de eso, de inventar su trabajo para poder sobrevivir y apalear a esa situación. Este sindicato, estos movimientos sociales, generan lo que dentro de la CETEP hay varias organizaciones políticas, sociales, y dentro de esos movimientos sociales conforman lo que es la CETEP. O sea, alberga distintas ideologías políticas, pero con una misma finalidad, que es bregar por los derechos de los trabajadores de la economía informal. Exacto, son aquellos trabajadores, como para que lo contextualicemos, es el trabajador informal, aquel que no tiene un sindicato, y que vemos que aquella que está vendiendo el pan casero, vemos los limpias vidrios, vemos los que están vendiendo mandarinas, los artesanos, los carpinteros, en fin, etc. Que no tienen aportes jubilatorios, no tienen obra social, no tienen ningún tipo de... Lo que ha generado los movimientos sociales, que es un fenómeno grande, son leyes y derechos para esos trabajadores excluidos. Una de las leyes que ha regido mucho en el país, que tanto se habla, es la ley de emergencia social, a donde contempla a los trabajadores de la economía popular, con un programa que se llama salario social complementario. Este salario social complementario no es una beca o un subsidio, es un salario, lo mismo lo dice, es un trabajo. Es un trabajo con una contraprestación social, en donde los propios trabajadores y trabajadoras, que en este caso la CETEP contempla más trabajadoras, ahora son más las compañeras, tratamos de que ellos se autofinancian, generan su unidad productiva de trabajo y brindan un servicio a la comunidad. Ya sea en un barrio, a veces también lo hacemos con instituciones como iglesias, que están constantemente en relación con los vecinos, y son esos trabajadores de la economía popular las que tratan de interaccionar y ver las problemáticas. ¿Cuál es la situación en La Rioja, particularmente, de este sector de trabajadores y trabajadoras que están nucleados en la CETEP? ¿Se hace de cuesta arriba? ¿Es suficiente? Es difícil. Mira, el gobierno de la provincia está logrando recién ver algo que nosotros ya lo venimos charlando y debatiendo hace muchos años, y lo que tenemos que aclarar es que no es lo mismo economía social que economía popular. La economía social es aquellos trabajadores que están organizados dentro de una cooperativa, dentro de una mutual, pero el trabajador de la economía popular es aquel que no está organizado, el que no está sindicalizado, está fuera de eso, y lo que nosotros necesitamos es que las organizaciones sociales mantener un diálogo y leyes con el Estado, porque es el Estado que tiene que brindar los derechos de alimentación, de educación, de salud y de todo. Sí. Entonces, pero nosotros lo que necesitamos es eso, tener un Estado presente en ese sentido, y bueno, así lo vamos tratando de lograr y tratando de reivindicar a las trabajadoras y a los trabajadores. Claro, entra como un diálogo interdisciplinario entre el Estado y las empresas también. En el caso de Rita, que estás integrando la comisión con Leila, la Comisión de Economía Social, Solidaria y Territorial de la UNLAR, también sos presidenta de la Federación Mutuales de la Rioja. Sí, bueno, bueno, ante todo quería agradecerles la invitación a tu programa, y decirte que estamos acá haciendo un trabajo conjuntamente con la comisión que ya te nombro, Leila. Sí. Aparte yo estoy en la Confederación de Mutuales de la Rioja, aparte de eso pertenezco a nivel nacional, estoy también integrando la comisión cooperativa de una Confederación de Mutuales de nivel nacional que se llama CAN. ¿Qué significa CAN? Es Mutualismo Nacional. Es decir que estamos en la Confederación Argentina de Mutualidades, CAN. Donde tenemos un presidente que es muy activo, que casualmente también colaboró con el foro, que nos vino bien también ese granito para aportar algo también acá a la comisión. Estar cerca. Rita, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que me cuentes, me expliques cuál es la finalidad de las Mutuales hoy aquí en la Rioja, y qué valor, qué importancia toman en un contexto difícil como el que estamos atravesando hoy. Pero me debes ir un poquito atrás cuando vos hablaste del 2001. Sí. En el 2001 pasaron muchas cosas en nuestro país. Una de ellas fue quien quedó parado, bien parado, dando una solución a la gente, el que menos tiene, fue el sector del mutualismo. Y actualmente lo seguimos haciendo. Y vosotros que ahora en este momento, en esta parte que estamos viviendo actualmente, en la economía nacional, estamos viendo de que la gente ya no usa la tarjeta de crédito como medio para poder alimentarse, sino que va por los sectores mutuales, donde nosotros, las mutuales, les brindamos ayuda económica, es decir, tanto en ropa, alimentación, es decir, que la gente va, ¿por qué? Porque le damos nosotros la facilidad a la gente que no le da la tarjeta. Nosotros hablamos con el comerciante para que le venda menor costo, para que tenga facilidad de poder acceder. ¿Y qué más? Nosotros hacemos las mutuales. Por ahí a la gente no le alcanza para acceder a una orden de compra, pero tenemos la obligación como mutualista de esa gente que no se vaya a hacer nada, que se vaya con su orden de compra y pueda mantener a su familia. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que la gente busca alimento. Fíjate que la gente ya no va por el zapato como iba hace muchos años, ni por la ropa, la gente va por la comida, especialmente por el alimento, por la leche, por los remedios, porque desgraciadamente tenemos una cobertura social, que por ahí a la gente como que no le alcanza para comprarse un remedio. Para eso estamos las mutuales, para darle la posibilidad a la gente de que pueda ir por la orden de compra y buscar eso. Quedás en una situación de vulnerabilidad, Bárbaro. Exactamente. Pero ¿cómo llegan, digamos, todos los empleados pueden acceder a una mutual? ¿Cómo se contactan con ustedes y se establece esa relación, digamos, que les otorga algún beneficio? La gente va por las mutuales por ser afiliados. ¿Se afilian voluntariamente? Voluntariamente, viste, hay todos los empleos públicos de la provincia, como así también nuestros municipios del interior, la municipalidad de la capital. Bueno, es decir, la gente está dispersa en diferentes mutuales de acá de nuestra provincia. En el caso de los trabajadores de la economía popular, ¿tienen este tipo de beneficios? ¿Se organizan en mutuales o tienen contacto con algún tipo de organización con esos fines, Arnold? No, lo que nosotros hacemos es tratar, en lo que te decía, en estas leyes tan importantes, estamos pidiendo la ley de emergencia alimentaria. A veces el trabajador de la economía popular es el trabajador que vive el día a día y ahora lo estamos viendo que no llega ni a los 15 días del mes. Entonces es una realidad dura que toca difícil y vive con la changuita. Y lo que tratamos es de que esta ley de emergencia social pueda apalear un poco la situación porque nosotros estamos manejando y dando de comer a más de 2.500 chicos en la ciudad y eso lleva a que... ¿A través de comedores? A través de merenderos, comedores. Y bueno, ahora se van sumando los papás también. O sea, hay una realidad muy difícil, muy compleja y lo que nosotros necesitamos es tener al Estado presente para poder ahí, poder hacer y formar nuestras cooperativas de trabajo, que las tenemos. Lo que pasa es que a veces lo que nosotros necesitamos y que apostamos es a las organizaciones sociales a poder generar lo que el Papa Francisco dice, tiella, techo y trabajo. Generar una tiella a donde la pueda trabajar el excluido, donde haya un techo a donde pueda hacer su vivienda para generar el techo y el trabajo lo termina de reivindicar. O sea que el Estado en sí tiene que garantizar y trabajar con las organizaciones sociales para generar estos logros. Muy bien. Porque muchos de los trabajadores de la economía popular lo que quieren es estar incluidos en un trabajo digno. Dejar de estar por fuera del sistema, básicamente. Estar fuera del sistema, dejar de estar. Bueno, me hace enseñar, nos quedamos sin tiempo, me encantó la conversación, me parece que nos quedamos cortos con esto, pero bueno, desde ya invitamos a la gente que nos está mirando a acercarse a estas instituciones, a estas organizaciones, a estos organismos, digamos, que buscan salir adelante en tiempos tan difíciles. Vamos a un corte, ya volvemos con Delphi Fausone y el Espacio Joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!